TEMPORADA DE LA PLAGA No sabemos exactamente qué será, no esperábamos algo jugable, pero es en plan, ¿será algo jugable? En fin, hablaremos de eso y de mucho más en este vídeo, así que prepárate, porque este vídeo te va a molar, como todos. Para empezar con las noticias tenemos el nuevo sorteo semanal del emblema exclusivo Voces Empoderadas y para participar solamente tenéis que seguirme en Instagram y reaccionar o compartir la historia del sorteo fijada en la bio, termina el 3 de mayo. Luego, por otra parte, probablemente habréis experimentado incluso, puede que estéis experimentando un largo mantenimiento hoy en Destiny, porque es que aún no ha terminado en lo que estoy subiendo esto. Este mantenimiento es de 4 horas y es tanto en Destiny 1 como en Destiny 2. Puede ser un mantenimiento normal y cualquiera, pero bueno, estamos a una semana de que llegue la nueva temporada, así que es posible que ocurra algo más. Quizás luego se actualizan las bases de datos o ocurra algo en Destiny, de cualquier modo os mantendré informados. Si estáis viendo el vídeo, por cierto, el mantenimiento debería terminar en menos de una hora. Luego, por otra parte, tenemos el nuevo compartimento de esta semana que se encuentra en este área, o sea, justo dándote la vuelta por ese pasillo donde he matado al explosivo, pues encontraréis el pad que se abre esta semana, es el número 11. Os recuerdo que se tienen que completar la misión una vez durante esa semana para abrirlo la segunda vez que haces la misión, y por otra parte, la próxima semana ya por fin visitaremos la sala de corona del dolor, ¿vale? Y es que en el número 12, ¿vale? El número 12 abre la puerta que nos llevará a la sala de corona del dolor. Debería haber un nuevo audio, ¿vale? Que algunos dicen que se ha filtrado por ahí, pero no, que yo sepa no se ha filtrado. Pero, de todos modos, pues eso, deberíamos por fin llegar a la conclusión y el clímax de la historia de Presagio y el Glicon, y todo lo que ocurrió y los experimentos de Calus, y bueno, todo lo que estábamos esperando desde que comenzó la misión, hace meses ya, así que, sí, será un gran momento, y como no, lo compartiremos aquí en el canal. Para los que no lo sepáis, aquí de fondo estáis viendo un vídeo por Kimber Prime, tendréis link a todo abajo en la descripción, en el que, como veis, está, ahora mismo estaba al lado de la sala del guardián, muerto, y si echa un vistazo ahí abajo, pues como veis, se encuentra la corona del dolor, que es el lugar al que accederemos la próxima semana, al menos, los que hayamos recogido todos los cofres, porque, que yo sepa, solo se puede abrir uno por semana. Hay alguien que me dijo que se puede más, pero que yo sepa solo uno, ¿vale? Prueba más, ¿vale? Pero que yo sepa solo uno. Entonces, aquí os recuerdo rápidamente las fechas más importantes, son las del 7 de mayo, que es cuando comienza la ceremonia de cláusula de los Juegos de Guardianes, ¿vale? Esa será la última semana, vamos a ser el próximo martes 4, empieza el reinicio semanal de la última semana, y el 7 de mayo la ceremonia de cláusula, en la que ya se celebrará cuál de las tres clases es la ganadora. El evento lo extendieron y terminará el 11 de mayo en lugar del 9, ¿vale? Así que tendremos más días para celebrar, por así decirlo. Veremos qué más ocurre con la corona durante esa semana, y al margen de eso, quizás haya un evento final o no. O sea, ya veremos, ¿vale? Pero bueno, es lo que podemos esperar, así sabiendo lo que sabemos de otras temporadas y la información que tenemos. Entonces, importante, os dejaré este vídeo en la descripción, ya os lo he comentado varias veces, pero bueno, YouTube no lo he compartido del todo bien. De todos modos, este vídeo incluye todos los más importantes consejos para que estéis bien preparados para empezar la temporada 14. Consejos que ni te imaginas, ¿vale? O sea, han cambiado muchas cosas y van a cambiar muchas la próxima temporada. Además que han añadido varios trucos que os harán en la vida mucho más fácil y hará que estéis bien preparados para la próxima temporada, para la cual quedan apenas 14 días o menos, así que id por ello. Luego, Bungie todavía no ha respondido a las críticas sobre el nuevo sistema de transmog que presentaron el otro día, ¿vale? Vale, esto es solo un recordatorio rápido, ¿vale? Espero que lo aborden en el artículo de esta semana en Bungie. Es de jueves, pero me sorprende un montón que aún no hayan dicho nada al respecto. Solo comentar eso. Ahora, y esto es muy importante. Y antes que nada, os recuerdo, siempre que hablo de esto, os lo recuerdo. Esto es un proyecto de la comunidad, ¿vale? Pero es que ni Bungie ha hecho algo así. Entonces, para empezar tenemos este tuit de Carson Reed, que es lo primero que quiero destacar, que nos muestra esta imagen en la que presenta nueva armadura de temporada. ¿Vale? Carson ha trabajado al menos en esta imagen, ¿vale? Y como veis muestra nueva armadura de temporada. Y esto no significa que podamos jugar con ella, ¿eh? Al menos que sepamos. No nos han revelado que podamos llegar a usarla, pero es en plan, ¿what the fuck están preparando incluso esta presentación de nueva temporada? Temprano de la plaga y el proyecto serán lanzados el 5 de mayo y de nuevo no estamos seguros de si es algo que será jugable. ¿Vale? Aquí comenta, nadie está preparado. Ya te digo, porque no sabemos de qué puede tratar. Lo que sí creemos es que seguramente tenga algo que ver con audiovisuales, ¿vale? Hay muchos talentos, ¿vale? Que trabajan en audiovisuales de la comunidad de Destiny, y que se han unido en este proyecto, y como veis ya han estado lanzando algunos teasers. Muchos de ellos ya los he compartido con vosotros, ¿vale? Y lo que más quería destacar era esto, que a mí me chocó bastante, en plan, van a hacer nueva armadura de temporada. O sea, aunque no sea jugable, ¿vale? Y sea algún tipo de proyecto, rollo presentación, parece que lo tienen todo, ¿vale? O sea, desde que comenzó este proyecto, el 26 del mes pasado, que fue revelado, han ido añadiendo montones de teasers, han ido revelando montones de los diseñadores y creadores que trabajan en este proyecto. My name is Vive, está incluido, ¿vale? Supongo que como parte de la narrativa del lore, o trabajando en el lore. Y esto parece ser... no, la verdad no sabría deciros qué es. Como os digo, esperamos algo rollo película o serie, por una parte. Por otra parte, también hay puzles que han organizado, o al menos están organizando, aún tienen que revelarlos. También, por otra parte, parece que van a presentar nueva armadura. Y bueno, esto, ¿vale? Son algunos de los ejemplos. Hay muchísimas armas que también nos han revelado anteriormente, que están modeladas 3D, ¿vale? Que se pueden utilizar tanto para la serie película que estén preparando, como quizás para utilizarlas dentro de un juego, ¿vale? Igual están creando algo a través de lo que realmente podamos jugar. O sea, no quiero aseguraros nada de eso, pero es que me sorprende mucho la mención de nueva armadura de temporada. Y, de nuevo, no sabemos qué esperar, pero algo realmente genial, eso seguro. ¿Vale? Para empezar, viene de la comunidad, ¿vale? No es con ánimo de generar dinero, sino algo pues porque les gusta el juego, no por pasión. Y definitivamente es algo que merecerá mucho la pena checar. Y, de nuevo, esto es el 5 de mayo que será revelado, ¿vale? Antes que termine la temporada. Así que, muy atentos como no, os mantendré informados si revelan algo mucho más importante hasta entonces. Y el día del 5 de mayo, como no, lo compartiremos aquí en el canal, lo que sea que nos revelen. Ahora, por otra parte, recientemente Josh Hunt nos comentó que la próxima temporada se llamará Temporada del Simbionte. Lo comentó en un tuit ajeno, ¿vale? Y alguien le pidió, básicamente, pruebas de ello. Como veis, compartió esta imagen en la que muestra el código y muestra como en la propia página de Bungie.net, ¿vale? Esto lo filtró Bungie. Aparecía que la temporada se llamaría Temporada del Simbionte. No simbiontes, sino simbionte. ¿Vale? Y más recientemente, como veis, lo encubrieron, ¿vale? Con el XXX, ¿vale? Y ahora ya no sabemos, pues... Sí, bueno, esto, de hecho, básicamente nos confirma más que era real, ¿vale? Lo que se filtró. Y yendo al grano, ¿vale? Es muy probable que los simbiontes, que ahora mismo están aliados con la vanguardia, ¿vale? O sea, esto está confirmado en el lore, ¿vale? Los simbiontes están trabajando con la vanguardia y la última ciudad. Y también con la ayuda de Mithrax y la Casa de la Luz, ¿vale? Así que es muy probable que tenga que ver con eso. Y quién sabe si algo más de Siba. Porque os recuerdo que los simbiontes, al menos gran parte de ellos, eran los caídos que estaban infundidos con Siba. Así que estará muy interesante ver qué onda con eso. Y, de nuevo, no debería estar relacionado con temporada de la plaga. Parece todo pura coincidencia si la próxima temporada también es Siba, esta temporada del simbionte. Que, de nuevo, llevándose temporada del simbionte puede ser. Pero, la verdad, es muy interesante la relación. De todos modos, no debería estar relacionado. Pero, pues, es una interesante casualidad. Entonces, recientemente vi este post que había guardado, como veis, de hace 13 horas apenas. Que han borrado, ¿vale? O sea, esto ahora mismo están esperando a que lo chequen, ¿vale? Porque aparentemente mucha gente lo había reportado. Entonces, aquí mencionaba algunos spoilers que le había comentado un amigo suyo. O sea, no es que fuese una fuente fiable, ¿vale? Pues, al menos, no revelan nada de detalles. Simplemente un amigo. Y, bueno, no suelen revelar detalles, ¿no? Porque cualquiera que filtre estos detalles, pues, lo van a perseguir de algún modo. Suelen mantenerlo privado. De todos modos, pues, por esa parte no nos daba mucha confianza. Pero quiero mencionaros rápidamente los puntos más importantes que nos comentaba respecto a este posible leak de la próxima temporada. ¿No tienes tiempo, ganas o interés en completar alguna de las actividades, pero te interesan sus recompensas? Pues, Blizzing Boost puede ayudarte con cualquier actividad. A conseguir lo que sea. Puede ayudarte con las pruebas de Osiris, cripta de piedra profunda, cualquiera de las incursiones. O obtener cualquiera de los exóticos y mucho más. Esto está enfocado a aquellos de vosotros que, como os digo, no tenéis tiempo. Y, de verdad, os sirven de ayuda a estos servicios. Así que, si os interesa, este es el que más puedo recomendar con una puntuación de 5 de 5 en Trustcores. Es decir, la mejor. Y más de 13.329 reviews positivas en lo que leo esto. Hace casi un año que son sponsors del canal. Y, como os digo, lo hacen genial. Así que este es el que más os puedo recomendar. Y os dejaré un link abajo en la descripción. Pese a que le han borrado uno de los comentarios. Y os citaba prácticamente todo lo que nos comentaba. Y los puntos más importantes son que accederemos a la cámara de cristal a través del portal del asalto de Europa. Que se supone que lleva volantes. Por esa parte no nos da mucha confianza. Pero también podría ser que cambie la forma en la que funciona el portal. Y nos lleve a la cámara de cristal de algún modo. Que nos lleve a Venus. Así que podría ser. De todos modos, otro punto importante que nos menciona. Es que la casa de los demonios regresará. Y intentará apropiarse de las instalaciones de la cripta de la piedra profunda. Con la ayuda de los simbiontes. De ahí el nombre de temporada del simbionte. Al menos eso mencionaba el leak. Que podría ser falso. Y finalmente uno de los puntos más importantes. Es que habrá algún tipo de aventura. O evento fin de temporada. Como alrededor de la fecha de campo de demostración. Es decir, como a mitad o final de temporada. En el que tengamos que ayudar a Prideive. En un tipo de evento o aventura. Y eso desbloqueará la versión maestrón de la cámara de cristal. Ya veremos. Esos son los puntos más importantes. Me pareció interesante que también borraran el post. Como os digo, está pendiente de ser moderado. Y solo quería comentaros esos detalles rápidamente. Luego también borraron este post. No sé muy bien por qué. O sea, por la misma razón. Se supone porque lo reportaron. Pero básicamente preguntaba. Cuando podíamos esperar un trailer de la próxima temporada. Y si os lo preguntáis vosotros también. Que supongo que a bastante gente se lo preguntará. Teniendo en cuenta lo mucho que subió este post también. Pues probablemente sea el 4 de mayo. Probablemente sea muy cercana la fecha. A cuando termine esta temporada. Yo esperaría quizás para el fin de semana. Obviamente para la última semana. Quizás el fin de semana de esa última semana. Bueno, ya veremos cómo nos mantendré informados. Así que por eso no os preocupéis. Y aquí finalmente estamos checando una filtración de 4chan. Que también ha sido eliminada. Pero en este caso de 4chan. Directamente ha sido eliminada. No es que estén revisándola ni nada. Así que eso en algunos casos. Como que la veracidad de las cosas. Cuando las borran es como que era real. Y la están escondiendo o algo. La verdad es que no digo que me dé mucha confianza. En comparación con otras. Pero teniendo en cuenta esos hechos. Y el hecho de que algunos me lo habéis compartido. Y quizás haya confusión respecto al tema. Pues os comento rápidamente lo que nos decía. Para empezar nos dice que habrá algún tipo de nueva zona social. Un nuevo espacio hub. En un búnker en la tierra. Que posiblemente reemplace la torre. Eso la verdad no lo veo venir. En plan no me lo espero. Personalmente no me da mucha confianza. Luego también regresarán a algunas localizaciones del depósito. Que tendrán misiones. Que tomarán lugar en cada una de las localizaciones corruptas. Eso lo veo un poco más posible. Pero continuemos. Dice que la Galahorn regresará. Con su propia misión secreta y aventura. Quién sabe. Han regresado muchos exóticos de destino. Así que tampoco me parecería extraño. Pero bueno. Dicen que el acorazado regresará. De cualquier modo. Será como en una línea temporal distinta. Y no en la actual. ¿Vale? Eso. Junto con la caída del rey. ¿Vale? Serán. Bueno. Saldrán del depósito. Y serán lanzadas. E incluirán dos incursiones. ¿Vale? Esa. Y también una nueva. Luego dicen que Shibu Arath y Sabazun intentarán utilizar la luz y la oscuridad para resucitar a Oryx de algún modo. Quizás teniendo en cuenta lo que han mencionado antes del tiempo tenga que ver pues con eso. Con alguna otra línea temporal. ¿Vale? Pasando a Shibu Arath. Dice que será una de las jefes de incursión. Dejando a Sabazun viva para Eclipse. Lo cual es un dato interesante. Y luego en cuanto a Eclipse. Eclipse. Y Eclipse 2. ¿Vale? Os recuerdo que. Bungie anunció una expansión después de Eclipse. Para terminar la saga de la luz y la oscuridad. Así que. Eclipse 2. Lo llama por ahora. Dicen que tendrá múltiples departamentos trabajando en ello. ¿Vale? Es decir que hay múltiples actualmente trabajando en ello. Dice que ha sido reportado como el proyecto más ambicioso en el que están trabajando en nivel técnico. ¿Vale? El hardware es de Next Gen y será utilizado para sacarle la capacidad máxima. Esto de. Ah no, no, no. Eso no significa que vaya a ser solamente Next Gen. Dice Next Gen Hardware will be used to. Básicamente que le sacaran máximo partido las capacidades de Next Gen. ¿Vale? Supongo que será adaptado pues a las actuales. ¿Vale? A las anteriores también. Pero supongo que le sacaran máximo partido como dicen. Dice. Dicho eso. Ten en cuenta que esas dos expansiones no serán lanzadas en OWOD. Espera. Esto no lo había leído del todo cuando chequeé el post. No serán lanzadas en consolas de vieja generación. Aunque eso aún no lo han dejado claro. ¿Vale? No lo han confirmado. Eso es algo muy interesante. Y más que importante. ¿Vale? Esto ocurrió de hecho en Destiny 1. La última expansión. Los señores de hierro no la lanzaron en las consolas anteriores. ¿Vale? Xbox 360 y PS3. Con las que muchos empezaron. Y eso cabreaba a muchísima gente. ¿Vale? Porque se salía incluso de lo que nos había prometido Bungie. Entonces. ¿Podrían volver a hacerlo? ¿Quién sabe? No lo veáis tan locura. ¿Vale? O sea. Obviamente eso cabrearía a mucha gente. Porque ya lo hizo. Pero aún así. Podría llegar a ocurrir. ¿Vale? O sea. Tened en cuenta que durante los próximos años. Más gente empezará a conseguir PS5. ¿Vale? Cuando estén disponibles. Y también las nuevas expos. Así que. ¿Quién sabe si deciden hacer algo así. Para hacer algo realmente grande. Y dicen que Destiny 3 está planeado para ser lanzado después de estas expansiones. Después de la saga esta supongo. Y que será algo totalmente diferente. ¿Vale? Un título totalmente diferente. No dice más. ¿Vale? Pero eso es todo lo que tenemos. Esta filtración. Que como os digo. Ha sido borrada de 4chan. Lo cual es un dato muy importante. En plan. Es raro que la hayan borrado. Pero bueno. Es una filtración. Así que tomáosla como lo que es. ¿Vale? Ya veremos. En cuanto nos confirmen temitas. Si esto era cierto o no. Y como no. Nos mantendré informados aquí en el canal. Pero por ahora. Eso es todo. Así que. Bendiciones. Has llegado hasta el final del vídeo. Eres un crack. Deja en los comentarios. Soy un crack. No. Espera. Sí. Deja. Soy un crack. ¿Vale? Todos en los comentarios. Soy un crack. Si habéis llegado hasta aquí. Al margen de eso. Chequete otros vídeos. ¿Vale? Ya os he subido uno hoy. Os subí otros cuantos ayer. Y más. Durante la semana. Que igual YouTube no ha compartido. Sigue yendo bastante mal. O sea. Es como que. Poco a poco. Parece que empieza a mejorar. Pero es muy raro. Porque es como que va poco a poco. Sigue sin estar del todo bien. Sigue notándose raro. Así que. De nuevo. Os agradezco muchísimo todo el apoyo. Esperemos que vuelva a la normalidad pronto. ¿Vale? Que mejore la cosa. Y por ahora. Pues eso. Os agradezco un montón el apoyo. Dicho eso. Ahora sí. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos. En el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Adiós. Subtitulado por Jnkoil